En Sion el lugar del trono iglesia, del 12 al 16 de abril, hemos proclamado nuestra semana de ayuno, Cachap. Atentos, estamos dispuestos a correr a la puerta, atendiendo sin demora al llamado del Señor. Día 1. Preparando el lugar. Mateo capítulo número 6, versículos 6, 9 y 10. Ordenemos las prioridades antes de comenzar este viaje. Mateo 6 es un manual de lo que debemos saber en cuanto a nuestra prioridad en la búsqueda de Dios. Jesús enseña sobre las prioridades que deben dar forma a la vida de oración de cada creyente. Él nos enseña que nuestra mayor prioridad no es obtener cosas. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios mismo. En este primer día de ayuno encontremos el enfoque correcto. Entremos al cuarto de oración y ordenemos el desorden en nuestro corazón. Nuestra búsqueda en este tiempo de ayuno y oración no debe ser por conseguir algo, sino por conocer a alguien. El corazón de nuestra oración es lo que pasa cuando estamos a solas con nuestro Padre. En nuestro primer escalón, esforcémonos por encontrar un lugar y comenzar a tener tiempo a solas con Dios. Aparta un tiempo, ve a un lugar específico y pasa tiempo a solas con Dios. El Dios del universo te está invitando a una relación con Él que está marcada por la intimidad. Esto es lo que sucede detrás de las puertas cerradas entre tú y Dios. No es solo tú y otra persona. Eres tú y el creador del universo. Anhelo que experimentes este tipo de intimidad con Dios. Si eso te parece un concepto extraño, entonces quiero ayudarte a dar un paso adelante en la práctica de la oración. Simplemente, empieza con apartar un tiempo, ir a un lugar específico y pasar tiempo a solas con Él. Semana de ayuno y oración en Sion, el lugar del trono iglesia. No olvides suscribirte a nuestro canal, Trono de Gracia Oficial. Activa la campana para que puedas recibir la notificación cada vez que nosotros publicamos nuevo contenido. Gracias. 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 Gracias.